Pero muchísima gente está llegando en esta zona de Limón para estos días, específicamente para el día de hoy. Ya desde hace como 3, 4 días se han dado cita para esta bella comunidad limonense, donde disfrutan de toda la riqueza cultural. Vamos con información con la zona panameña. Adelante, Caro. Gracias. El Ministerio de Panamá de Educación también se hizo presente aquí en el Grand Parade y me encuentro con Regina Mora, representante del Ministerio. Bueno, doña Regina, ¿qué significa para ustedes participar en este gran festival que hace Limón? Para nosotros es un gran orgullo, ¿verdad? Porque nosotros los panameños, junto con los costarricenses, pienso que tenemos una buena relación y nos llena de orgullo estar aquí en esta tarde, primero por ser Día de la Etnia Negra y no solamente por ser Día de la Etnia Negra, sino porque estamos unidos como hermanos panameños y costarricenses. Hablemos un poquito de los trajes que traen ustedes. Usted viene muy colorida, muy bonita, un traje espectacular y los niños también y, por supuesto, sus compañeros. Bueno, cada quien decidió, por lo menos a nivel personal, me encanta estar colorida. ¿Qué significa este traje? ¿Qué significado tiene dentro de la cultura afroamericana, afro-caribeña? Parte de nuestra cultura, el vestirnos así. Perfecto, muchísimas gracias, doña Regina. Y bueno, aquí continúa entonces el gran pared y regresamos con usted, don Alberto, hasta la tarima principal. Bueno, ahí tenemos entonces las imágenes de esta bella dama de los hermanos panameños. Y es muy cierto lo que dicen, las relaciones entre Costa Rica y Panamá han existido por muchos años y han sido siempre de mucha unión, de mucho amor entre ambos países, tanto panameños en Costa Rica como en Costa Rica o costarricenses en Panamá. Bellísimo todo esto porque así nos unimos más, mucho más, la zona centroamericana y la zona panameña también con Costa Rica. Ahí tenemos los pequeñitos que hacen también su participación en este gran pared. Hoy prácticamente día 31 de agosto, terminando el mes de agosto, en un día cálido, no está como en otros días que está muy caliente el limón, hoy está un poquito más fresco, ha bajado la temperatura, porque anoche llovió mucho, nos comentaban. Entonces, eso también ha bajado un poco la temperatura y es bueno, es bueno para este gran pared. Ahí vienen más carrozas, viene el desfile grandísimo, larguísimo e importante también porque la participación de los pequeñitos. Vamos a ver si podemos ver a estas niñas que están aquí. Son pequeñitas, yo calculo entre unos 4, 5, 6 años, sobre todo en esta toma que tenemos aquí adelante. Ahí están, esa es. Vean qué pequeñitas, vean qué lindas están. Un traje blanco con negro, una en agua, digamos al estilo más al español, pero lo bonito es la participación, es la participación. Veamos qué pequeñitas que están, 5, 6 años. Carolina, dígame. Bien, aquí ya pronto inicia ya a desfilar el New Hope Baptist Church, la iglesia de Nuevo Bautista y ya pronto vamos a conversar con ellos. Vienen desfilando con sus trajes tradicionales también, bastante elegantes, así que entonces vamos a tratar de comenzar. Tal vez usted me ayude un segundito. ¿Cuál es su nombre? Shirley Henry. Doña Shirley, bueno, un bonito evento el día de hoy para celebrar aquí con su pueblo y qué significa también, y por supuesto hablemos de los trajes especiales que ustedes traen, trajes muy elegantes también y que también representan parte de la cultura afrocaribeña y afrocostarricense. Es muy importante para nosotros porque eso nos realza un poco más en este país. Perfecto, muchísimas gracias y entonces continuamos aquí en el Grand Parade, don Alberto. Ahí estábamos viendo entonces, Carolina, también que está la ANDE en sus 70 años apoyando a la persona de, tía de la persona negra y la cultura afrocostarricense. Nos parece excelente que todas las instituciones y asociaciones se hacen presentes en este día. Importantísimo porque así se une más el pueblo costarricense, se une dentro de estas actividades. Como decíamos, estuvimos hace unos días allá en el Merico Salazar con el Grand Limón Roots. Mucha gente aplaudió a diferentes grupos que se dieron cita y como homenaje a Haití. Y también este Grand Parade está homenajeando a esa hermosa comunidad de haitianos que llegaron a Costa Rica, específicamente para estos días. Bueno, también hay ahí unos trajes que son tradicionales. Después de esta carrocita que viene en un vehículo, ahí lo vemos, cómo se colocaron. Hay una parejita de niños vestidos también, como se visten los limonenses para una actividad de matrimonio, me imagino, porque vean qué lindo que se ve en esa parejita que tenemos ahí cerca de nosotros. Ella va vestida con un trajecito blanco, ahí la tenemos atrás. Y él con un típico traje ya de corbatín y todo. Ahí lo vemos, cómo se mantiene para que lo vean. Después de esta pancarta están ellos. Es bonito recordar toda esta actividad. Vamos ya hoy, vamos entonces con Carolina. Gracias, y entonces me encuentro con la Escuela de Cieneguita de Limón y también con Doña Marta Callazo. Escuela Barrio Limoncito. Escuela Barrio Limoncito. Muchas gracias, Doña Marta. Bueno, continuamos aquí y me cuenta un poquito de esa belleza de trajes también que vienen representando ustedes y cuánto tiempo se prepararon un poco la confección de los trajes. Bueno, nosotros somos de la Escuela Limoncito, hemos estado participando durante los últimos cinco años en este desfile que usted ve tan maravilloso. Pues los trajes de los niños, ellos tienen más o menos un mes de estarse preparando en esto y aquí estamos para divertirnos y para que la gente también vea y se divierta. Y aprendan, por supuesto, un poquito de la cultura limonista. Perfecto. Muchísimas gracias a Doña Marta. Y bueno, continúa aquí entonces el Grand Parade. Don Alberto, regreso con usted. Lo decíamos anteriormente de que es una diversión también, una diversión que llegan acá a tener contacto con este desfile, el Grand Parade, donde podemos ver diferentes etapas de la juventud, los niños, los que están en el kinder, los que están en las escuelas, los que están estudiando ya en el colegio y otros que ya están en la universidad, en diferentes etapas de su vida. Ya vea por tradición, ya es una tradición lo que se da aquí en este año y todos los años de hace 15, como dijo, recordando Doña Laura, 15 años de este Grand Parade. Bueno, ahí estamos con el Tec de Limón también. Vean, el movimiento, la carroza. Mucha gente, mucha gente, zancos y de todo eso. De todo eso allá que tenemos ahí a uno de los grupos que se mueven frente a la Cámara. Ya Carolina está preparada. Vamos, vamos, vamos con Carolina. Gracias, don Alberto. Y bueno, aquí continúan las instituciones representando a Limón. Por supuesto, me encuentro con don William Mata, que él es director del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En Limón. En Limón. Wilber Mata. Un gusto, estamos aquí haciendo nuestro, digamos, nuestra gala, nuestra presentación de gala en el festival de Grand Parade, anunciando la presencia del Tecnológico para el 2014. Bueno, la presencia del Tecnológico, por supuesto que usted lo dice, pero hablemos un poquito de los trajes muy rápidamente. No, básicamente estamos, sin ser muy pretenciosos, verdad, compartiendo la alegría de esta actividad, que es en honor al Día del Negro, a la cultura pro descendiente de América y compartiendo con ellos. Perfecto, muchísimas gracias y continuamos entonces con Alberto en la tarima principal. Ahí tenemos el Liceo de Río Balano. Transforman Ciudadanos Útiles. Hay carrozas, decíamos, hay carrozas al estilo limonense. Ahí vemos otra de las bellas jovencitas, bueno, son varias, varias jovencitas que están desfilando en una carroza en este Grand Parade. Decíamos también que diferentes edades, vemos acá los estudiantes, comentábamos, los estudiantes de colegio y universitarios, y eso va por tradición. Según la familia, pues ya la crianza del limonense es que participen, siempre están dentro de esta armoniosa situación, digámoslo así, donde pueden unir sus familias y también conversar sobre todas las actividades que tienen para los próximos días y los próximos años para bien de la cultura limonense. Ahí lo vemos entonces, vea esta pequeñita, ella está de muy tempranas horas acá con la abuelita, con la mamá y con todos para disfrutar de este desfile. Y así vemos una cantidad de gente que llegan de diferentes partes para poder, otra gente, los hemos visto con sus comidas. Muy cerca de nosotros a Tarima, una familia como de, no sé, calculo unas 20 personas, que por cierto, le hicieron una hermosa, ¿cómo se dice, Carolina? ¿Cómo se dice, Caro? Perdón, don Alberto. Lo que te hicieron en el pelo, son unas trenzas que te hicieron esta familia. Una trenza hermosísima que me hizo Doña Sofía, así se llama la señora, que me peinó hoy aquí tempranito cuando llegamos. Sí, no, no, aquí nos atendieron de maravilla, siempre cuando venimos acá nos atienden de maravilla. Bien, tienes información, Caro. Gracias, y bueno, me encuentro con don Fred Biden y ustedes como lo pueden ver, esta hermosa carroza. Hablemos un poquito de esta carroza y lo que intenta y lo que representa, por supuesto, para el pueblo limonense. Ok, esta carroza representa a la reina Nefertitis y es inspirado en lo que es sus 15 años de celebración del Día Afrocaribeño en Costa Rica. Entonces, hay 15 princesas y una reina en un jardín, demostrando la cultura de los limonenses. Esta carroza, ¿por quién fue diseñada? Y también los trajes de las princesas y de la reina, ¿quién los creó? ¿Y cuánto tiempo se duró para preparar esta carroza? Bueno, la carroza fue diseñada por la profesora Marta Libby del Colegio Diurno de Limón, que ha hecho estupendas obras aquí en Limón. Ha hecho también desfiles de trajes con reciclajes. Los trajes han sido diseñados por nuestra líder, Marcia Johnson. ¿Qué esfuerzo se hace por parte de ustedes para tener esta hermosura hoy desfilando por las calles limonenses? Bueno, todo lo que ustedes ven acá es costeado por los padres de familia y el grupo Nefertitis. La carroza se buscó patrocinio, pero la mayoría de los trajes que ustedes ven acá, hay un grupo de 180 jóvenes y señoras desfilando, todas de buena procedencia profesionales. Perfecto, muchísimas gracias. Y don Alberto, qué importante el esfuerzo de los padres también y de las instituciones públicas para que este desfile sea una realidad. Sí, lo comentábamos hace unos instantes. Esto va por tradición familiar, pero también las familias colaboran para que sus bellas hijas se presenten en este tipo de actividad. Ahí tenemos esa carroza. Ahora tenemos otras imágenes, vean qué linda, vean qué señora más elegante, vean qué linda cómo van con una sonrisa enorme, sus trajes, el vestuario amarillo, decíamos, sobresale el amarillo, el fucsia, el rojo, el verde, en fin, pero vean qué tocado, ¿verdad? Para ver si nuestra compañera Caro nos identifica esos tocados. Me interesa muchísimo la forma como lo preparan, cómo se lo colocan, a ver si puedes conversar con ellos, Caro, o con las señoras, con las señoras. Me voy a acercar aquí con las señoras. ¿Cuál es su nombre? Robena. Robena. Robena, bueno, un hermoso traje usted tiene usted. Y cuéntenos un poquito de la creación, de cómo tiene que ir cada accesorio puesto en su lugar para que sea un excelente traje para el día de hoy. Bueno, el traje está alusivo a los 15 años de la celebración de las actividades festivas al afrodescendiente. El vestido, pues, alusivo a los 15 años es un vestido de fiesta. Las compañeras podían ayudarla más y la vocera del grupo tal vez podía. Perfecto. Hablemos un poquito del estocado que ustedes utilizan y la manera en que lo tienen que colocar para que se vea de esa manera. ¿Cuánto trabajo lleva ponerse un traje de este? Este es un traje de planeación de 8 meses, tal vez un año, donde la decisión es una decisión de trabajo en equipo, ¿verdad? Todas tomamos, analizamos cuál es la mejor opción y en función a eso, pues, el traje que vemos acá. Perfecto. Muchísimas gracias y se ve muy, muy elegante y muy linda. Y entonces, bueno, ya ve que dura un año, tal vez, en poder preparar un traje de estos. Lo estábamos comentando también, decíamos de que la preparación de todo el vestuario va un poquito más de los meses, de 6, 7, 8 meses, pero llegan al año. ¿Por qué? Barco de Bande, ya pensando, terminando el 31 de agosto, ahora ven el 31 de agosto del 2014, qué es lo que van a lucir el tipo de vestuario. Pero vean qué alegría, eso es lo que a mí me interesa destacar, la alegría de estas señoras, vean qué felicidad es donde tienen ellas para celebrar sus 15 años, 15 años de llevar lo que es este gran parade, muy guapas, bellísimas. También el jovencito, ese niño que va adelante con el grupo de señoras y los colores, una sonrisa, la alegría, como dije anteriormente. Y ya son señoras que pasaron un poquito de los 25, 30 años, ¿verdad? Entonces...